Para acabar con la inseguridad y violencia en Michoacán de ganar la elección para presidente de México el próximo primero de julio, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco aseguró se vendrá a vivir a la entidad hasta bajar los índices delictivos. El candidato independiente consideró la sociedad michoacana y el resto del país merecen que el presidente de México esté cerca para solucionar la inseguridad y violencia en cada estado. El presidente debe andar en todas partes y Michoacán para mí es muy importante porque creo que la gente de Michoacán merece ya tener tranquilidad, la gente de Michoacán es gente buena, son muy pocos los malos y creo que no se ha actuado con la debida inteligencia para poder terminar con este mal que aqueja a Michoacán. Jaime Rodríguez Calderón en su visita proselitista a Michoacán se pronunció también por impulsar la industrialización de productos agrícolas como el aguacate, limón y las frutillas. Así como invertir más en la atracción de empresas y terminar con el asistencialismo. El asistencialismo está destruyendo Michoacán. Los gobernantes todos se creen Santo Clos y creen que regalando el dinero la gente pueda tener mejores condiciones cuando lo que se tiene que hacer es ese dinero utilizarlo en este momento para construir la infraestructura y que venga la industria, que venga la empresa. El Bronco ofreció trabajar con el gobierno estatal en turno de llegar a la silla presidencial porque aseguró los michoacanos se merecen vivir con tranquilidad y seguridad. Con imágenes de Ricardo Zarco, Xochitl, Nueva Cruz, Noti Video.